El camino de la divina El camino de la humanidad El camino de la divina Join us at the meeting where we will celebrate together the awakening of the new humanity Donde abuelas de diversas culturas va a venir compartir sus diversas sabidurías Sumérgete en un viaje único Y se parte de este camino hacia la evolución y la expansión. Tu presencia es esencial. Para ayudar a traer en una consciencia más alta y a usher en una nueva edad para nuestro mundo. Gracias por ver el video.